Hola, soy Carmen Dolz y tengo 58 años. Os vengo a contar un secreto. Un secreto que a mí me ha costado una vida entenderlo y comprenderlo. Y es que a partir de los 50 se nos plantea una dicotomía a la que tienes que responder quieras o no. O te conviertes en una mujer sabia o tienes muchas posibilidades de convertirte en una mujer llena de amargura. Y yo creo que, en cambio, esta dicotomía es una gran oportunidad. Y por eso vengo aquí a compartirla con todas vosotras. Porque nos plantea la madurez no como ese portal en el que nos convertimos ya en esas mujeres invisibles, tristes, sino que es el umbral de la sabiduría. Comienza la edad de la libertad, a que suena diferente. Pero, muy importante, para convertirnos en una mujer sabia, para sentirnos bien en nuestra piel, necesitamos contar con nuestra propia decisión. Es propiedad nuestra. Porque nadie lo va a hacer por nosotras. Y, desde luego, o lo hacemos ahora o nunca. Por eso he utilizado esa palabra de amargura. Porque remueve en el asiento. Bueno, en vuestro caso, en el suelo. Pero quería de verdad removeros. Y, para ello, pues la verdad es que esto es algo tan rompedor que, por eso, hace un tiempo, decidí crear, junto a mi socia, Silvia del Caso, una plataforma digital, mujeressinedad.com, para transmitir este secreto. Porque queremos que hay que hacer que se transforme el modo en que la sociedad mira y siente a las mujeres maduras. Y una de las claves de Mujeres sin Edad es, precisamente, transmitir herramientas probadas y prácticas para poder hacer posible ese salto. Os traigo una pequeña muestra, porque no cabe. Primero, una mujer sabia. Pues una mujer sabia ya no le interesa para nada el tener que rivalizar. Lo que quiere es compartir. Compartir con sus amigas. Pero más allá de las de siempre. Quiere abrirse oportunidades en las cuales hay muchas amigas y personas interesantes de las que conocer. Dos, la mujer sabia se pregunta y quiere decir ¿qué me hace feliz a mí? Pero ya no quiere respuestas fabricadas. Ya ha desatado muchos nudos emocionales y ahora lo que dice es lo que me haga feliz a mí no ha de ser aquello que me dijeron que tenía que ser lo que era feliz. Y tercero, ya no necesita ser perfecta. No necesita ser perfecta porque es muy cansado, ¿no os parece? Porque nada es para tanto, ¿no? Repito, nada es para tanto. Así que nosotras en MujeresSinEdad.com abogamos porque las mujeres maduras tengan su espacio. Las mujeres sabias tengan su espacio. Y hay 50 razones o más para seguir emprendiendo, aprendiendo, disfrutando, abrazando y compartiendo. Sobre todo, compartiendo tanto que tenemos para dar. Muchas gracias.